Música Nuestro primer invitado Nuestro primer invitado de Noche Estrella Fidelity ¿Quiénes son? ¡Con nosotros! ¡Ray! Estos chicos tan lindos y tan despiertos hasta ahora Tan despiertos y tan mexicanos Llegan las 3 J hoy aquí 3 J, ¿verdad? Uno es G Ah, hay un Gilberto Ah, ok, ya eres Jesús Jesús, Julio y Vivi Vivi, muy bien, es que ella quiere cambiarse el nombre oficialmente a Vivi Voy a ir al registro civil o ese Ya no me llamo Gilberto, se quedó en el pasado A mí me dijeron que tú te llamabas Jesús No, ¿qué es Jesús? Jesús, ¿él qué tal? ¿Quién es Julio? Sí, a Julio lo tienes bien Pero a mí no tiene que notar quién es quién ¿Quién quedó Jesús entonces? Yo soy el de... ¡Jesú es él! ¿Pero entonces qué pasó? ¡Judio y Vivi! ¡Ah, que no pusieron Vivi! Algo un charlatán lo escribió Algo un charlatán, eso fue un... A mí se me hace raro Gilberto porque... Únicamente porque nunca me han dicho Gilberto Incluso desde antes de nacer me dicen Vivi Entonces, por la vida he sido Vivi O sea, que hay una canción que yo no sé si yo estoy bien o estoy mal Que suena mucho ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí al principio? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Porque yo entiendo que dice... Era tan bella, era tan bella No, no, te lo juro por mi madre que yo creí que era... Era tu bella, era tu bella Era que era una chica que le faltaba un diente o algo Sí, sí, yo creía Era tu bella Y eras tan bella En verdad, pues soy yo Siempre, eres tú No, pero no creas Siempre, siempre, siempre me dicen algo así Como que la gente piensa que todo el tiempo se inventan cosas Evidentemente la pronunciación no es mi fuerte Pero escuchen Hay otra canción que tenemos que es Me duele a Marte Y una amiga me dice Me gusta mucho esa canción la de... Me voy a Marte Me duele a Marte así hasta morir Lanzando una granada viéndote partir Lanzando una granada A punto de partir Lanzándome... Lanzándome a la nada Ahí va, ahí va Vamos a ver Es hasta el coro Pero si quieren lo oímos No importa Podemos estar un robo, Toki Ustedes tienen como algunos otros artistas Algunas manías en el camerino Porque yo la otra vez me fui por los camerinos Y... Ah, sí, averiguando No, ninguno me abrió la puerta ¿Qué? No está abriendo Mira, le tenemos arriba de atrás Y no está abriendo Pero... Piden algo en especial Exacto Que si... Flores... Blancas... Chocolate... Está muy intensa para ustedes Porque es... Es... Mira, al principio Hacemos Bikram Yoga ¿No? En el camerino Bueno, eso... Eso se puede entender Porque son... Los nervios Es concentrarse, sí Pero después... Ahí mismo nos bañamos Leche de cabra Exacto Leche de cabra Vente lo que hacemos Naked sushi Exactamente Una mujer... Esas son las dos más normalitas que hacemos Son lo único que piden en el camerino De pronto ya debrayamos Pero eso es como lo común Lo normal, lo de siempre Cosas de modos Tiene que ser leche de cabra O que... Leche de cabra, sí I'm too sexy for my love Too sexy for my love Tenemos a los amigos de Rake Que están con nosotros Ellos son... Jesús y Julio Vivian y Gilberto Ajá A mí me encanta el nombre de Gilberto Lo encuentro muy interesante Llámame Gilberto Llámame como... Ay... Es la voz de él ¿Habías dado cuenta de eso? Que tú tienes una bonita voz de locutor O sea, ya tiene el nombre y también la voz Ya llévate 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 Espera que descubras uno ¡Ah! 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 Yo estoy bien nervioso Volteando a ver tus manos Si no hay anillo O algo, ¿no? Así de que... ¡Ah! No te preocupes Están pescando Sí, también ¡Ah! 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 Más o diagonal D UFO ¡Acaga un flare-satón! ¡OH! Y con el aire pasa eso Oh, oh, oh No matas a ti No matas a ti No en serio, de verdad eh Que grabes cuando alguien se esta vistiendo como Targa Y tu mirada me corta la respiración Y tu mirada me corta la respiración Me queme al andar Me acelera el corazón Pierdo el control